¡Buenos días, tío, buenos días! ¡Qué gusto me da! Pueden saludar y celebrar el día de hoy Hoy es especial porque tú estás Es especial porque yo estoy Buenos días y hoy los días 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 Buenos días mis niños ¿Cómo están? Bienvenidos a su clase aquí en el aula virtual con Aminati ¿Cómo están el día de hoy? ¡Qué bueno que están bien! ¿Ya han tomado su leche y su desayuno? ¿Sí? ¿Te cepillaste? ¿Te lavaste tus manos? Entonces estás preparado para primero pedirle permiso aquí Adiosito para empezar nuestro día Manitos juntas y le cantamos adiosito Muy bien Padre nuestro Padre nuestro Estás en el cielo Estás en el cielo Santificado Santificado Sea tu nombre Sea tu nombre Venga a nosotros Venga a nosotros Venga a tu reino 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 Y perdona nuestras ofensas, como perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Bien, Diosito vive en sus casas, claro que sí, el Espíritu Santo va y los protege y yo sé que van a estar sanitos todos, ¿ya? En el nombre de Dios, que estén todos sanos y los proteja mucho, mucho, mucho a todos nosotros. ¿Empezamos un día más? Claro, hoy es día jueves, muy bien, porque ya fue miércoles, hoy es jueves. Y los jueves nos toca la clase de matemáticas, muy bien. Hoy tenemos una clase muy especial, sí, con cuentos, con jueguitos, que yo sé que tú vas a aprender mucho. Así que vamos a empezar. Mira lo que tengo yo acá. Este es un cuento que ya te voy a contar, ¿ah? Mira cómo es. Una vez los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 estaban así en el jardín. Todos salieron a disfrutar de un hermoso día. Pero de pronto el 1 empezó a llorar. ¡Yo no tengo apellido! Los demás números se preguntaron, ¿cómo que no tienes apellido? Dijo el número 1, no, no tengo apellido, yo solo soy el 1. El número 2, el número 2 le dijo, todos tenemos apellido. ¿Ah, sí? ¿Cómo que todos tenemos apellido? Claro, tú eres una unidad. Así dijo el 1. El 0 dijo, ¿y yo? Yo soy 0 unidades. Ah, entonces tu amigo 2, ¿qué eres? Dos unidades. Y yo, dijo el 3. Tres unidades. Y el 4 dijo, yo también tengo apellido. Sí, tú eres 4 unidades. Ah, el 5, 5 unidades. Y el 6 comenzó a llorar. ¡Yo no tengo apellido! El 5 le dijo, tranquilízate. Claro que sí tienes apellido. Tú también. El 6, unidades. Y el 7 sonriente le dice, yo también tengo apellido. Yo soy 7 unidades. El 8 dijo, yo también. Yo soy 8 unidades. Y el 9, contento, dijo, y yo también. Soy 9 unidades. Así que todos los números ya no eran solo números. Eran también unidades. Ah, entonces el 1, contento, porque tenía un apellido y lo que él quería, se fue a pasear en su skateboard. Se subió y dijo, voy a recorrer mi lindo jardín. En mi skateboard. Y el 0 se animó y dijo, yo voy contigo. Se fue y se montó también a su costadito. Y los dos se fueron a pasear. Pero se dio cuenta el 1 que ya no nada más era el 1, que ahora con el 0 formaban un número. ¿Qué número formaban? El 10. Dijo el número 1. Hoy es 0. Nosotros formamos un número. Somos el 10. ¿Sabes qué? Podemos formar una familia nueva. Ya no seremos solo 10. Vamos a llamarnos decena. Así dijo el 0. Ah, bueno. Entonces yo contigo, como somos el número 10, somos una decena. ¡Ajá! Dijo el 2. Pues se puso a llorar, un poco celoso de que ellos eran decena. El 2 les dijo, ¿y yo qué soy entonces? Entonces, el 0 subió y le dijo, el 1 le dijo, súbete, súbete. Y se subió y a su costadito se formó otro número. Dijo, somos 12. ¿Sabes qué? Yo, número 1, soy una decena y tú eres dos unidades. Ah, dijo el 2. Entonces está bien, ya no me voy a ir enojado. Luego se subió el 3. Y dijo, ahora yo soy una decena, tres unidades. ¡Ah! Y así se fueron subiendo todos, todos, todos los números. Cuando se subió el 4, dijo, es una decena, cuatro unidades. Acuérdense el apellido. Se subió el 5 y le dijo, yo soy una decena, cinco unidades. ¡Wow! Dijo el número 6. Yo también me quiero transformar. Dijo el número 1. Ven, ven, súbete para que veas. Y juntitos eran una decena, seis unidades. El 7, feliz, dijo, yo también me voy a subir, me voy a subir en tu skateboard. Y formamos una decena, siete unidades. Y ahora somos una decena, ocho unidades. Y el 9, que estaba tan feliz de todo lo que estaba pasando, dijo, y ahora yo al final también soy. Y formaron el número 19, que es una decena, nueve unidades. Ah, muy bien, entonces todos los números quedaron contentos porque también pueden formarse de otra manera. El número 0 volvió a subirse en el skateboard. Y los números cantaban una decena, una decena son diez, una decena son diez, una decena son diez unidades. Cuenta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, diez, diez. Así que ese es el cuento de la decena. Ese es el tema del día de hoy. La decena. Una decena son diez unidades. Así como están todos estos números, ¿ves? Ahora que te lo voy a mostrar de otra manera, vas a ver. Bienvenidos otra vez. En el video anterior te enseñé que la decena son diez, ¿verdad? Diez unidades. Mira lo que tengo acá. Acá tengo una bolsa de regalo y adentro hay muchos dulces, ¿no es cierto? Vamos a contar hasta formar una decena. A ver, contamos ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Una decena son diez. O sea que hasta ahí hay una decena. Ya formamos una decena. Y sobraron dos. Entonces, una decena de caramelos y dos unidades. Pero debemos colocarlo acá en nuestro tablero posicional. En este tablero se colocan las decenas, cuando está la consonante D, y las unidades en la consonante U. ¿Cómo hacemos? Ya formamos una decena, ¿verdad? Y escribimos entonces, una decena. Ahora, ¿cuántas unidades hay una y dos? Dos unidades. Dos unidades. ¿Cuántos números formamos ahí? Un doce, ¿verdad? Quiere decir que aquí hay doce caramelitos. Pero, separado, hay una decena y hay dos unidades. Ahora, vamos a jugar con otros huequitos. Ahora, ya viste el video anterior donde formamos una decena con diez caramelitos y dos unidades, ¿verdad? Ahora, vamos a ver qué tenemos aquí. Pero, vamos a llamar a nuestro amigo René. Que, hace rato, por ahí andaba. ¡René! ¡René, ven para acá! Mira lo que te traje. Te traje unas mosquitas. ¡Hola, amiguitos! Mira, ya aparecía acá. ¿Cuáles mosquitas, mis Nati? Mira, René, te traje todas estas mosquitas. Tienes que comerte una decena de moscas. ¡Oh! ¡Ay, mis Nati, gracias! ¡Una decena de moscas! Este... ¿Y cómo es una decena de moscas? ¿Una mosca? ¿O todas esas moscas son una decena? ¿Cómo es? ¡No! Vamos a explicarle a René que una decena son diez mosquitas. ¡Ah! ¡Solo diez mosquitas! ¡Ah, ya! Entonces, me ayudan a contar, pues, para comérmela, ¿ya? Vamos a ayudar ahora a René a contar diez mosquitas para darles en su plato y que se coma, ¿sí? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Ah! Hasta acá son diez, separamos estas. Tres, listo, verificamos. Vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Esta sobra también. ¡Aquí se formó una decena! ¡Ya, René! ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? Ah, acá, acá, acá bajito estaba, mis Nati. Ahora sí, me voy a comer diez mosquitas. O sea, dile, una decena de mosquitas. Eso, eso, mis Nati. ¡Una decena de mosquitas! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez! ¡Mmm! Y estas que te dan acá. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco mosquitas! Bueno, ahí hay una decena, cinco unidades. ¿Ya viste? ¡Oh, ya, ya! ¿Y también me puedo comer eso? También te puedes comer todas tus moscas. ¡Gracias, mis Nati! ¡Ya, chicos! ¡Ahora sí pueden formar su decena! Y antes de que René se coma todas las moscas, vamos a colocar en nuestro tablero posicional lo que hemos hecho. Separamos una decena, ¿verdad? Una decena de moscas. ¿Y cuántas quedaron acá? Una, dos, tres, cuatro, cinco unidades. Les colocamos el número cinco debajo de la U, que es unidades. Y así formamos nuestras decenas. Ahora yo te voy a mostrar cómo lo representamos de una manera un poco más gráfica. ¡Muy bien, chicos! Ya sabemos hacer una decena, separarlas y formar una decena y sus unidades, ¿verdad? Ahora yo te voy a enseñar a hacerlo de manera más gráfica. Fíjate que acá yo tengo una barrita roja y unos cuadritos, ¿verdad? Tengo dos, ¿sí? Esta barrita roja que está acá va a representar la decena, porque tiene, vamos a contar, ¿cuántos cuadritos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez cuadraditos, ¿ves? Y una decena son diez. Así que en esta torre roja hay diez, quiere decir que hay una decena. Y estos cuadraditos azules representan las unidades. Aquí hay una decena y ¿cuántas unidades? Uno, dos, tres, cuatro unidades. A ver, en nuestro tablero posicional, igual que el anterior, ¿verdad? ¿Dónde está la consonante D? Ahí vamos a colocar cuántas decenas vemos. Y en la U abajo colocamos las unidades que observamos. Acá, en este ejemplo, ¿cuántas decenas tengo? O sea, ¿cuántas barritas rojas tenemos? Una sola, ¿verdad? Una sola con diez unidades completas, ¿verdad? Una, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Tenemos una sola decena. Colocamos acá una decena. ¿Y cuántas unidades tenemos? Uno, dos, tres, cuatro unidades. Ajá, muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora acá. Mira lo que tengo acá. Tengo una que esta torre con diez unidades representa la decena. Muy bien. Tiene diez, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Quiere decir que hay una decena. Y estos cuadraditos que hay acá son dos unidades. Pero, ¿qué pasaría si yo tengo aparte otro, otro, otra torre, como esta, acá, ¿verdad? Así. ¿Cuánta decena tendría ahora? ¿Una o dos? Tengo dos decenas, ¿verdad? Porque cada torre de acá ha formado diez. Aquí hay diez, aquí hay diez. Quiere decir que hay dos decenas. ¿Y cuántas unidades? Una y dos. ¿Y cómo nos representamos acá? Bueno, tengo una decena, otra decena. Una decena, otra decena. ¿Cuántas decenas? Dos decenas. Dos decenas. ¿Y cuántas unidades? Una y dos. Dos unidades. ¿Qué número formé? Veintidós. Porque aquí hay diez. Aquí hay diez. Y aquí hay dos. Ahí está listo. ¿Ves? Y si yo te coloco otra torre más, ya sabes que esa torre larga tiene diez unidades y forman las decenas. Así mismo, en tu hojita de aplicación vas a formar tus decenas contando hasta diez. Y recuerda la canción. Una decena son diez. Una decena son diez. Una decena son diez unidades. Cuenta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, diez, diez. Cuentas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, diez, diez. Una decena son diez. No te vayas a olvidar. Cuando estés contando, hazlo cuidadosamente para que no te equivoques, ¿sí? Y lo haces en tu tablero posicional. Las decenas que cuentes y las unidades que van quedando, ¿verdad? Y ahí lo vas colocando. Decena en donde está la consonante D. Y la unidad, ahí ves, porque está la vocal U. Hazlo muy bien y luego me mandas una foto y yo te pongo veinte puntos, ¿sí? Así que con esta clase terminamos la clase de las decenas. Yo sé que lo vas a hacer muy bien porque eres un niño muy, muy, muy inteligente. Nos vemos mañana en otra clase por aquí, por el aula virtual con la Miss Nápiz. Besitos. 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 Gracias.